En esta exposición, que se titula Caso de estudio, Ignacia Vallí, que tiene lugar en el IBAM, podemos ver una serie de trabajos relacionados con el cine. Por un lado está la obra Desapariciones, que consta de una serie de carteles de películas, más una película que realicé en el año 2002 a partir de mi interés por la obra literaria del escritor francés Georges Perec. El cartel es como una imagen inventada, como un telón de fondo, y a la vez yo creo que concentra también el contenido de la película. En este caso, la película empieza y acaba en el cartel, en una sola imagen. Hay un interés general en casi todos ellos por la ausencia, lo invisible, el rastro, el paso del tiempo. En muchos de ellos, de hecho, no se ve nada, o no podemos deducir cuál es el contenido del cartel, están vacíos. Por ejemplo, vemos alguno en el que el cartel muestra un cartel que se ha caído y vemos la parte de atrás, que está en blanco, o otro que tiene un papel doblado, en el que tampoco podemos saber qué contenido tenía ese papel, o, por ejemplo, una peana que no tiene nada encima, solo una capa de polvo, el libro sin escribir. Después yo tomé un guión de Perec que encontré desarrollado, de una película que él quería hacer y que no llegó a realizar, que tiene relación con la novela La disparición, que escribió sin la letra E. Y en este caso, la película iba a ocultar el rostro de los actores. Entonces, yo tomé esa idea básica de Perec y construí la película Desaparición, en la que nunca se ve la cara de los personajes. Utilicé la idea de la cámara de seguridad, que está en la calle, grabando continuamente, 24 horas sin interrupción, que es lo que muestran esas fotografías. Un lugar, digamos, sin ningún interés especial, podrían ser fotos sin ningún interés, pero cuando vemos el texto que hay debajo de ellas, lo asociamos inmediatamente a un hecho dramático que, en este caso, se refiere al asesinato de alguna persona en el lugar y que ha sido grabado, ha sido registrado por una de esas cámaras de seguridad y también gracias a las cuales se ha podido descubrir al autor o a los autores de ese hecho. Es un trabajo sobre todos esos aspectos, llevado también a la mezcla de realidad y ficción, que, de hecho, recorre también todas las posiciones. Al final, ya no sabemos dónde empieza lo real y dónde empieza lo ficticio, que es algo también propio del cine. Gracias.